Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videojuego en el canal, así es. Este es el House Flipper y como pueden ver es una partida nueva y aquí nos están explicando un poco. Bienvenidos al juego, bla bla bla. Se trata de comprar, remodelar, decorar, vender, así, ¿no? Pero inicialmente somos un contratista, ¿ok? Somos un contratista que nos dedicamos a arreglar casas para otras personas, obviamente. Entonces, vamos allá. Esta es básicamente nuestra oficina. Como pueden ver es un pulguero bien, hijo de puta. Vamos a botar cosas. Para esto simplemente clicamos, abrimos acá y pueden ver que... Sí, está muy mal nuestra casa, ¿ok? Hay que botar un par de cosas nada más para más o menos ver un poquito mejor. Aquí nos están explicando que en la computadora podemos ver los trabajos que nos envía la gente, ¿vale? Vamos a botar un poquito más de cosas. Ni voy a abrir el baño porque ya se imaginarán. Ok, ni voy a entrar ahí. Acá vamos a entrar a la computadora y vamos a buscar unos cuantos trabajos. Acá nos llegan trabajos que podemos hacer. Este es el dinero que tenemos. Tenemos 30 mil dólares. Y acá podemos comprar casas para remodelarlas y luego venderlas. Esto será más adelante, ¿ok? Porque de momento no podemos. Pero existen muchísimos tipos de casas con diferentes formas. Como pueden ver, la casa de la tortuga del Kamehauz, ¿ok? Sí, señor. Y pues, este juego trae muchas cosas nuevas, ¿ok? Yo lo jugué hace mucho tiempo, la verdad. Como pueden ver, hay una casa en la luna, se mamaron. Pero sí trae muchas cosas nuevas y obviamente vamos a empezar con lo lógico, con lo posible. Y para que ustedes vean un poco de qué va, ¿ok? Este juego me gusta bastante. Como ustedes saben, yo pues trabajo en el mundillo de la construcción, en la vida real, ¿ok? Y este juego es bastante bueno a nivel de simulación, ¿ok? Vamos a tomar el primer trabajo. Simplemente es una limpieza de una casa, ¿ok? Nos dedicamos a hacer limpieza, a remodelar, a destruir y construir en realidad a todo el mundillo de la construcción en general, ¿ok? Este juego, como les digo, ya yo lo jugué antes. Más o menos tengo lo básico clarísimo. Pero obviamente hay otra cosa que les tengo que mostrar. Acá podemos ver en mejoras. Acá podemos mejorar todas las habilidades, ¿vale? La habilidad de limpieza, la habilidad de pintura, la habilidad de manitas, que básicamente es montar y desmontar cosas. La habilidad de decoración o demolición. Construcción. Y también la negociación, ¿ok? Vale, les voy a mostrar. Esta es la casa que tenemos que entrar. Como pueden ver, está sucio. Y a la derecha tenemos las tareas. Es simplemente limpiar, ¿ok? Tenemos que limpiar todo este mierdero que tienen acá. Tenemos que botar, bueno, tirar todas las cosas que, pues, obviamente son basura, ¿vale? Todo esto es basura, todo eso es basura. Estas botellas son basura, ¿vale? Esto no, obviamente. Son implementos de la cocina. Todas estas latas son basura también. Y acá hay más latas, ¿vale? A la derecha vamos a ir viendo cómo se van eliminando las tareas, ¿ok? Ahora nos están pidiendo que limpiemos. Entonces buscamos la escoba. Obviamente esta escoba se va mejorando con el tiempo, ¿ok? En cuanto mejoremos, pues ya será una escoba un poco más decente, ¿vale? Esta escoba está muy culera, está como la del chavo el 8, pero bueno. Básicamente vamos limpiando. Obviamente esto no se limpia así de fácil en la vida real, ¿ok? En el mundo real no se limpia así de fácil, pero pues el juego es eso, ¿no? Esta madre parece sangre, no se fijen. Digamos que es vino. No pregunten, no mamen. ¿Ok? Tenemos que limpiar todo bien, bien limpio. Lo único que tiene este juego es que la mayoría de las tareas son bastante repetitivas, ¿ok? Entonces, a ver, no esperen que sea muy distinto lo que se va haciendo de un trabajo al otro, ¿ok? Pero con el tiempo vamos a ir haciendo cosas distintas. Acá nos acaban de decir que tenemos un punto de mejora, ¿ok? Vamos a ir a ver de una vez. Los puntos de mejora, estos se consiguen a como vas limpiando, por ejemplo, a como vas pintando, a como vas demoliendo, etcétera, 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 ¿ok? Acá nos dice más o menos qué nos pueden dar. Yo lo que suelo hacer es subir esto. Porque esto es lo que nos mejora las herramientas, ¿ok? En este caso las escobas. Vale, sacamos esto por acá, por acá. Y ahí en la esquina derecha, donde nos tiene las tareas, pues ya nos dijo que ya está, ¿ok? Ahora tenemos que montar este radiador, ¿vale? Si pulsamos Shift, acá podemos ver en la tarea. Y acá nos dice cuál quieren, ¿ok? Esto antes no estaba y esto ahorra mucho tiempo, ¿ok? Quieren el pequeño, ¿vale? Comprar. Y les voy a mostrar, ¿ok? Acá está el dispositivo, ahí pueden ver las mangueras. Entonces a la hora de montarlo, pues lo podemos mover para donde querramos. Cuando está debajo de una ventana me gusta ponerlo centrado. Y ahora pulsamos para montarlo, ¿ok? Básicamente es lo que haría, pues, es la grifería. Lo que haría, pues, cualquiera que monta un dispositivo de estos. En mi país no hay dispositivos de estos, pero, pues, más o menos de intuición. Uno lo sabe lo que tiene que hacer, ¿ok? Montamos todo, abrimos el tubo y queda totalmente completado la tarea. Ok, vamos a abrir acá. Como pueden ver, en la franja de la derecha, debajo del mapa, tenemos ya para entregar el trabajo, ¿ok? Pero nos dice, la franja azul nos dice que todavía falta algo de hacer. Entonces vamos a entrar a este cuarto. Y en este cuarto tenemos más basura, ¿ok? Entonces vamos a tirar todo. Y van a ver como la raya azul va subiendo más y más y más. Eso significa que el trabajo no está completado al 100%, ¿ok? Sino que todavía faltan cosas por hacer. Nada más que muchas veces te deja entregar el trabajo antes de que realmente esté terminado, ¿ok? Eso es normal, ¿vale? Por acá ya no hay más basura, según veo. Entonces debe estar acá en el baño el resto de basura. Ah, como pueden ver, este baño está bastante sucio. Ahí limpiamos. Y creo que ya estaría al 100%. Creo que no nos faltaría nada más. Esto está limpio. Siempre hay que ver estos sobres de las ventanas porque siempre están sucios. ¿Vale? Creo que eso sería el 100% del trabajo completado. Cerramos todo. Salimos. Nos quitamos la escoba de la mano, por favor. Reparemos a Doña Florinda. Y enter, ¿vale? Ahí tenemos el primer trabajo completado. Por limpiar esta casa nos dieron 777 dólares. Eso debe ser como un alburio, ¿no? ¿Ok? Y entonces cuando terminamos un trabajo, pues nos pagan obviamente y volvemos a nuestra oficina. Siento el audio un poco duro, lo voy a bajar un poquito. Por lo menos la música que voy a bajar. De todo modo, la música nunca me gustan los juegos. Deme un instante que... Sonido. Volumen de música. Vamos a bajarlo. Como a la mitad. ¿Vale? Listo. ¿Ok? Ahí tenemos. Pues a nuestra oficina no le vamos a hacer demasiado, la verdad. Todo esto tenemos que tirarlo y limpiar y hacer un cagadero. Pero de momento no vamos a gastar dinero en eso, ¿ok? Ahora aquí tenemos dos trabajos más. Ordena un garaje y colocar radiadores. Vamos a colocar estos radiadores primero. Vamos para allá. Básicamente es una casa que necesita que coloquemos los dispositivos de radiadores, ¿no? Que serían... ¿Cómo sería la palabra? La calefacción es la palabra. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Este juego a veces tarda un poco en cargar, pero es normal. ¿Ok? Abrimos. Pueden ver que esto es un pasillo. En el mapa que tenemos en la esquina superior derecha. Vemos puntos en rojo. Básicamente nos está marcando dónde faltan los radiadores que necesitamos. ¿Ok? Shift. Buscamos el radiador de nuevo. Compramos y lo ponemos. Lo instalamos igual que el otro. Instalamos. Montar. Y pues básicamente colocamos las piezas. ¿Ok? Hay que poner pieza por pieza en todos. Al igual que, por ejemplo, los enchufes, apagadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se pueden arreglar. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Hay un punto de habilidad. Este va a ser de manitas. ¿Ok? Que básicamente es de instalador. Vamos a ver si acá hay otro. Acá hay otro más. Pueden ver. Son puros radiadores. Posiblemente lo que tengamos que instalar acá. Por el mismísimo nombre de la misión. ¿No? Radiadores. Montamos este otro. Es exactamente lo mismo. Antes se podía dejar mal puesto. Ahora creo que ya no se puede. O no sé si socas uno y el otro y luego esto. No es. No se puede. No se puede. Antes podías abrir y si quedaba mal socado se caía el agua la burger. Se hacía un cagadero. No te voy a mentir. Se hacía un cagadero. Vamos a ver acá si hay algo que tengamos que montar. Acá no hay nada. Acá ya está montado como pueden ver. Es la cocina. Cerramos. Aquí está la calefacción lista. Esto es una sala donde está la calefacción también ya lista. Y parece que lo único que falta es el baño. La instalación del baño es distinta. Ya les voy a mostrar. Ah bueno. Hay que montar un lavado también. Vale. La instalación es diferente acá. Ya les voy a mostrar cuál es. Es este tipo de radiador que es como hacia arriba. Que es como una escalera. Es extraño pero bueno. Pues es diferente. No. Lo que es es diferente. Vamos a ponerlo centrado. Me gusta poner las cosas centradas. No sé por qué. Vale. Este es diferente a la instalación como pueden ver. Como les decía. Arriba lleva una rosca con un tapón. A cada lado obviamente una rosca con un tapón. Básicamente se hace esto. Luego se pone esta pieza que es como una junta. Se soca. Y acá está el grifo obviamente. Que pues es de lógica que tiene que tener un grifo para que el agua corra. Listo. Y básicamente esto. ¿Cómo funcionan las calefacciones de este tipo? Bueno. Pues inyectan agua caliente y le dan vuelta por todo este circuito. Y así es como calientan desde acá hacia todo el lugar. No es lo más efectivo del mundo. Pero pues es lo que se usa en Estados Unidos. Y estos países desarrollados digamos. En vez de un aire acondicionado. Pues ponen esta madre. Porque únicamente le tienen que hacer correr agua. No consume electricidad. Sino que lo que consumen es gas. Calientan el agua con gas normalmente. No siempre pero normalmente. ¿Ok? ¿Vale? Entonces aquí nos falta un lavado como pueden ver. Hay un montón de opciones. Obviamente no vamos a poner el más caro. Porque nos lo van a cobrar a nosotros. Entonces vamos a poner el más barato que hay. Centramos. Esto no es tan así. ¿Ok? Normalmente en los países de por acá. No se ponen tornillos puestos a la pared. Sino que se pone un tipo de cuña. ¿Ok? Que es lo que sostiene esta pieza. Es una cuña acá. Que sostiene esta pieza de cerámica. ¿No? Es un cerámico. Pues acá se hace con tornillos. La verdad me parece lo más incómodo del mundo. Y luego cuando vas a quitar lo quedan los huecos. Entonces me parece que no es lo más cómodo del mundo. Pero bueno. Mangueras. Ponemos la manguerita. Ponemos. Básicamente estos son mangueras que tienen. Que tienen rosca acá para abrir o cerrar. Esto sí es más o menos lo que se hace en mi país. O creo que en toda la TAM la verdad que se hace así. Y esto pues no se monta así. Obviamente esto viene pues puesto y nada más se rosca por debajo. Pero bueno. Esta es el sifón. Básicamente. Acá va una junta. Se pone esta madre. Se pone esta madre. Esto se soca. No sé por qué. No debería. Todo esto se pone con pegamento. Normalmente. Y listo. ¿Vale? En teoría el encargo ya está totalmente listo. Vamos a salir por acá. Y primero que nada vamos a subir la habilidad que tenemos. Porque creo que tenemos como dos puntos de manitas. Vamos a ver. Ajá. Tenemos dos puntos acá. Acá lo pueden leer. Pueden ver lo que nos da. Sostiene hasta tres azulejos a la vez. Azulejos no vamos a poner en este momento. Enluce. Más rápido. Montan 20% más rápido. Esto sí. Porque hace que podamos montar las piezas más rápido. Esto sí lo vamos a ir haciendo. ¿Vale? Enter. Entregamos. Son 813 dólares. En realidad. Bastante bien para tu trabajo. Son casi mil dólares por poner unos cuantos dispositivos. No está nada mal. ¿Ok? De hecho ojalá le pagaran a uno eso acá en Latam. Pero no. Obviamente no. Y comencemos porque esos dispositivos acá no existen. ¿No? Entonces pues es una mamada. ¿Te das cuenta de las pestañas de galería? Ok. Lo que nos está diciendo es que hay una pestaña de galería. Ok. Como pueden ver ya tenemos. ¿Qué se me hizo el dinero? 31 mil. ¿Vale? Teníamos 30 mil. Ahora tenemos 31 mil. 31 mil 500. Más específicamente. Les repito. Acá podemos comprar casas después. Podemos comprar una casa, remodelarla por completo y luego venderla. Normalmente cuesta mucho conseguir mucho dinero en estas casas. Hay que cumplir ciertos estándares. Ok. Si no lo que ganas son mil o dos mil que ganarías más haciendo trabajos normales. Orden del garaje. Cambio a amaranto. Esto es para pintar una casa. Vamos a hacer este para que vean cómo es el tipo de pintura que se hace en una casa en un juego de estos. Ok. Obviamente no es igual a pintar una casa pero es muy parecido. Ok. Es muy parecido. Este juego es lo que me gusta más. Que tiene un nivel de simulación muy alto. Entonces se puede hacer una idea más o menos de cómo se hacen realmente las cosas. Ok. Vale. Tenemos que pintar. Toco. Acá tenemos que arreglar un enchufe. Esto me gusta para que lo vean. Acá pueden ver que hay un enchufe todo hecho mierda. Vale. Quitamos el tornillito. Obviamente este es un tipo de enchufe americano que acá no hay pero son parecidos. Ok. De hecho si hay de estos y son una mierda son lo peor que puede haber. Vale. Ponemos el nuevo. Ponemos los cables. No importa el modo porque pues se ponen solos. En realidad si los tocas se ponen solos. Y socamos los tres tornillos. Entonces montamos. Tornillo. Acá realmente lo que no te enseñan es lo importante que es dónde va cada cable. Ok. Cada cable va en su lugar específico. Pero el juego no te lo enseña. A ver. Tampoco estamos aquí entrenando a constructores. No. Pero estaría mal. No estaría mal que pues nos digan. Ok. Amaranto aventura y gris. Quiere que pintemos la sala esta en dos colores. Ok. Vamos a buscar. Uh. Que amaranto tan feo. La concha es su madre. Vale. Vamos a comprar un galón pequeñito. Y luego otro galón pequeñito. A ver. Yo no soy el mejor en decoración. Pero yo no hubiese pintado en estos dos colores. Me parece lo más feo que puede existir en el puto mundo. Pero bueno. Supongo que lo que quiere básicamente es que pintemos una pared de un color. Y el resto de las otras. Entonces. Uh. Verga. Voy a poner el amaranto aquí de fondo. A ver. Vale para pura dick. Y básicamente le dan click. Y se va llenando. Se va llenando. Y le van dando click. Le van dando click. Hasta que se vaya llenando. Algo así funciona. ¿No? En la vida real. Pues algo así funciona. Obviamente no es lo mismo. Para pintar una casa. Tienes que quitar todos los muebles. Acomodarlos. Taparlos. Para que no sea con mierdero. Etcétera. 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 No. No es tan fácil como nada más pintar y ya está. En una casa real. Pues. Tienes que tener mucho más cuidado. Y tienes que sacar estos bordes con una brochita. Con mucho cuidado. Para no hacer un cagadero. No ir a pintar la puerta. Muchas cosas. ¿Ok? Muchas cosas distintas. Pero. El nivel de simulación está bien. Por la forma en la que se pinta. ¿Ok? Que es bastante lento. Esto se puede ir mejorando. Después con el tiempo puedes clicar acá. Y ir corriendo. Y va pintando tres o cuatro espacios al mismo tiempo. Con la mejora de habilidad obviamente. Vale. Solo esa pared voy a pintar de ese color tan asqueroso. Después voy a pintar el resto con este. Que me parece un color un poquito más decente. La verdad. Aunque tampoco mucho. Está muy oscuro. Pero bueno. Está un poco más decente que ese rosado. Tan culero. Está muy feo ese rosado la verdad. Se mamó la señora. Pero bueno. Estoy parado encima de la pintura. Y no puedo mover. Ok. Ahora sí. Vale. La combinación hasta eso no está tan culera. Pero. No me gusta. No. No sé. No se me hace única la combinación. Hasta cierto punto no está tan mal. Ok. Pero. Fuck. ¿Qué tal si le pinto un cuadro de un color? Otro cuadro de otro. Otro cuadro de otro. Le hago una puta melcocha a la verga. Pero no. Está culero. Está culero ese rosado. La verdad. Está bien culero. Normalmente cuando te piden que pintes de dos colores. Es eso. Que pintes una pared o dos de un color. Y una o dos de otro color. Así. Entonces depende. Depende un poco. Es un poco el estilo de la gente que pues se cree muy finito. Y hacen sus paredes a dos colores. Y sus habitaciones a 30 mil colores. Me parece feo. La verdad. Yo lo pintaría todo gris. ¿Qué te digo? O no. A mí el color gris me gusta mucho. Este color gris. Te digo que me gusta bastante. Como para pintar un cuarto. Por ejemplo. Mi habitación la pintaría así. De hecho estuve buscando un color así gris. Pero no conseguí. Y el que conseguí no me gustó. Era como café. Estaba muy culero la verdad. No les voy a mentir. Entonces no. Al final no lo pinté. Pero sí compré una pintura. Pero no. No me gustó. Se la dejé a mi papá para que hiciera otras cosas. La verdad que me pareció lo más feo que podía existir. Porque era un color café. Era un color café muy muy culero. Yo quería un color oscuro pero no para tanto. Pero no conseguí el gris que yo quería. El gris que yo quería era más o menos este. Sí. Así. Sinceramente así quería yo mi cuarto. Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. No conseguí la pintura que yo quería. Pero bueno. Vale. Ya tenemos. Pues la mitad de la habitación. Bastante lento. No tenemos más de la mitad. Vamos a ver la mejora de habilidad. Por favor. Pinto un 20%. Tres pares al mismo tiempo. Vale. Esto pues nos da la habilidad de pintar dos al mismo tiempo. Tres al mismo tiempo. Y cuatro al mismo tiempo. Este es el máximo. Vamos a mejorar este. Ya les muestro. Ok. Ya les muestro por qué. Ahora lo que podemos hacer es que ponemos el clic acá. Y giramos dos. Y pinta las dos al mismo tiempo. Vale. Esto pues nos ahorra un poquito de tiempo. Porque pinta dos al mismo tiempo. Pero. No nos ahorra pintura. Ok. Tenemos que seguir cargando la pintura de la misma forma. Sigue siendo igual de lento a la hora de cargar la pintura y tal. Pero. Pues nos hace trabajar un poquitito más rápido. Ok. No nos hace ir de cuadro por cuadro. Sino que podemos ir de dos en dos. Esto ya nos ahorra algo de tiempo. Obviamente los marcos hay que pintarlos. Pero denme un instante. Ya lo vamos a pintar. Ya se nos acabó la pintura. Como pueden ver. Acá tenemos esta cosa que sirve para vender objetos. Vendemos esto. Vendemos esto también. Que en realidad. Lo que nos quedó de pintura. Nos devuelven la. A ver. No nos devuelven todo. Pero algo de porcentaje nos devuelven. Tenemos algo para. Para mejorar las negociaciones. Vamos a activar el de 10% del encargo. Esto nos da que nos paguen un poquito mejor. Ok. Vamos a ir a. Tu, 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 tu. Es la tarea. Ponemos aquí la gris. M. Tuve que haber comprado un tarro grande. Un tarro L. Pero. No acaté que íbamos a necesitar más del gris. Porque al comienzo no sabía que iba a pintar exactamente. Pero bueno. Sigamos. Yo lo que hago es pintar lo plano, lo grande primero. Y ya después voy pintando lo que necesita detalles. Como por ejemplo esa ventana arriba necesita detalles. El marco en general necesita detalles. Pero después los pinto porque es un poco más tardado. Lleva más detalle. Ok. Entonces voy pintando estas partes acá. Puta madre se me acabó la pintura ya terminando. Voy pintando todo esto. Pinto esto. Ahora va. Este marco solo por dentro. Por fuera tiene otra tira de pintura. Pero no se pinta. Ok. Porque se ve por fuera feo. Así que nada más se pinta ese. Este. Y ahora sí. Vamos acá arriba. Pintamos los dos pequeñitos. Los pequeñitos. Y nos faltó pintura la puta que los parió. ¿Vale? Y los dos pequeñitos. ¿Vale? Ahora estos dos. Y este último. Listo. Venga. Así tiene que quedar el marco. Esta parte de abajo obviamente no se pinta. Me quedaría culerísimo pintarlo. Entonces pues. Vamos con la otra. Pintamos esta parte de acá. Tocú. Esta. Esta otra acá. Tocú. Esta otra. Tocú. Y esta otra. Y ya se nos acabó la pintura. Entonces vamos con el otro. Este juego suele ser muy lento. Entiendo hasta cierto punto que la gente diga que es muy lento. Pero bueno. Estoy haciendo tiempo para cuando les pueda traer el farming. Ok. Yo sé que ustedes quieren ver el farming. Alguno de ustedes me lo dijo ya. Que si lo voy a traer. Si bro. Si lo voy a traer. Pero. De momento. En el game pass. No me camina. Ok. Ya se los he dicho un par de veces. No me quiere funcionar. Y pues ya por lo menos los de Gigan Software me contestaron. Pero me pidieron unos cuantos datos. Y unos cuantos archivos. Entonces estoy esperando a que me terminen de dar una solución. Estoy en eso gente. Estoy en eso. Pero bueno. Ya saben como funcionan las cosas con estas empresas. A veces es un poco complicado. Entonces hay que. Hay que esperar. Tienen que darme un poco de tiempo. Pero bueno. Yo no esperaba que fuese así la verdad. Yo esperaba que ya por tener el game pass. Ya iba a poder jugar en paz. Pero pues no. No se puede. Ok. A veces. Es así. Vale. Ok. Entonces. Vendemos esto. Y parece que tenemos que pintar algo más. Porque la rayita azul no se ha completado. Entonces vamos a entrar acá. Y es. Ah bueno. Tenemos que arreglar un enchufe acá. Donde está el enchufe. El enchufe es este. Vamos a arreglar el enchufe. El enchufe. Quitamos el tornillito. Este enchufe es de una sola entrada. Pero la forma es exactamente la misma. Ok. No cambian nada. Quitamos la pieza. Ponemos la nueva. Y pues. Como les digo. Los cables aquí sería la posición. Lo que importa. Ok. Tenemos que ver cuál es positivo. Cuál es negativo. Cuál es neutro. O cuál es tierra. O lo que sea. Parece que el neutro es este. Café y verde. Pues no sé. Ok. Normalmente. Los que son verdes de mi país. Son los que son el. ¿Cómo se llama? El neutro. Digámoslo así. Luego positivo y negativo. ¿No? Siempre es el color más claro. Entonces pues sería positivo o negativo. Neutro. No sé si sea así aquí. Pero bueno. Yo supongo que el verde lo utilizarán como neutro. Pero no sé. La verdad que no sé. Bueno. Pongamos esta madre. Y vamos a ver si ya quedó el encargo puesto. Y sí. Ya quedó el encargo listo. Vale. Eso era lo que necesitábamos. Bastante bonito el color verde acá. Pero está combinado con blanco. Y no me gusta. Esto era lo que les decía. Ven. Mucha gente pinta dos paredes de un color. Dos paredes del otro. Pero a mí me parece feo sinceramente. Me parece bastante feo. Al igual que esto sinceramente. Si yo pinto esta rosada. Esta rosada. Esta gris. Y esta gris. Igual me parecería igual de feo. Me parece menos feo así. Con esa rosadita. No sé. Aquí. Y no sé. Me parece lo más feo que pueda haber. Pero bueno. Acá está el baño de la casa esta. Y acá tiene que haber otro cuarto en teoría. Aquí hay otro cuarto. Uh. Pese gamer pa. Su puta madre. Vámonos. Ok. Listo. Tenemos esa. Ese encargo. En teoría nos van a pagar mil y algo. Mil doscientos treinta y cuatro con diecinueve centavos. Nos pagaron. Estos están dólares obviamente. No lo podemos convertir a otra moneda. Porque no tendría sentido. No tendría sentido convertirla a otra moneda. Pero bueno. Básicamente lo que quería era darles una. Una introducción a este juego. Mostrarles más o menos de qué va. Y pues. Esto sería todo por hoy. ¿Vale? Porque no podemos hacer otro encargo. Porque como pueden ver. Estos encargos son bastante lentos. Pero. Hay casas en las que nos piden. Que botemos paredes. Que hagamos paredes nuevas. Que pongamos azulejos. Que pongamos cubiertas en las paredes. Que pintemos las paredes por fuera. En la cual necesitamos hasta andamios. Por ejemplo. Para subirnos. Entonces este juego es algo que tiene muchísimo por dar. ¿Ok? Y luego viene. Lo que nosotros vamos a hacer después. Que es comprar casas. Remodelarlas. Y venderlas. ¿Ok? Entonces. Este juego. Va a ser serie fija en el canal. No sé cuántas veces a la semana. Cuando se me antoje jugarlo. Se los pongo. O cuando ustedes me pregunten por el juego. Se los pongo. Pero espero que les guste mucho. ¿Ok? Déjenme un comentario. Si les gustó. Si les parece interesante. Y pues. Ya como siempre les digo. Si le pueden dar like. Suscribirse. Se los agradecería un montón. Y nos vemos mañana. En un video nuevo. Adiós.